Nosotros con el domingo empezamos la temporada 2023, después de incluso de la pandemia, Enrique Rimoldi viene por primera vez luego de la pandemia, y entonces viene primero a afinar el órgano, y luego nos va a brindar un lindo concierto, ¿no es cierto? Enrique Rimoldi, bueno, ya todos lo conocemos, es un organista de la Catedral Primada de Buenos Aires, ha participado en un montón de lugares en Europa, acá en Estados Unidos, en Suiza, en un montón de lugares, así que es un organista de primer nivel. Y luego, bueno, vamos a estar con él viendo el programa que es Händel, Bach, Schubert, Ashford, Mouret, Dubois y Bellini. La verdad que tenemos un destacado programa y que nos va a deleitar como nos tiene acostumbrado él. Así que, bueno, esperamos que todos vayan el domingo a las 20 horas luego de la misa, estaremos entregando el programa y justamente deleitarnos en un lugar tan lindo como es la Basílica, Nuestra Señora del Rosario, que realmente nos acoge todo el tiempo con estas cosas tan lindas, ¿no es cierto? ¡Gracias!